FACIÓN DE EL FAVORito A veces acá hay, digo, así, un gran problema de la falta de agua y eso es que estamos rodeados de río, pero bueno, Bueno, falta agua, es increíble, pero falta agua. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Seco, seco está? Sí. Sí, no, ahí bajó un poco, sí. El sistema de agua de Puerto Iguaçu, dentro de todo, para la extensión que tiene y cómo ha crecido el pueblo, es muy chica ahora o está faltando mucha agua en las distintas casas y, bueno, con el calor también los hoteles y demás empresas necesitan agua para sus piletas y, bueno, los bomberos generalmente lo que hacen es llenar esas piletas o llevarle agua a los vecinos con un cobro de esa agua que, bueno, se convierte en el combustible con los que se mueven los móviles. Se puede cambiar por combustible o se cobra, ¿entendés?, una cuota de no sé cuánta plata es, que también sirve para seguir manteniendo el cuartel, para comprar cosas de la cocina, del baño, la misma comida a veces de todos los días. La prioridad número uno son hospital y lo restaurante, ¿sí? Y lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos en una u otra u otra. Es el chofer que está a cargo, el bombero Ramírez Jorge, bomberos, ven en casa Cristian, y al final se lleva, nos vamos a República Argentina, y vamos a juzgar a los piernas. El primer día. El primer día es un einer alerga de la cocina y lo vamos a hacer la cocina. Es una vez que hay porque hay una alcantarra para consumirlas. Fase de vol. O, el primer día. El primer día. El primer día. Ese la cocina. Esposo. El primer día. El primer día. y de mi trabajo vengo para acá generalmente todos los días un rato somos unos 45 que estamos generalmente siempre dentro del cuartel y bueno si uno limpia el piso el otro cocina el otro limpia el baño bajamos la arena, comemos y después armamos los trompitos ¿está bien? así después de comer si levantamos la tita y hacemos todo ahí con unos retiros descansados porque una vez que comemos lo bajamos ahí como quede, para eso es el otro hobby esto ya me meten en el otro hasta si, levantamos la tita y hacemos todo ahí con unos retiros descansados tengo una hija que queda una semana conmigo y una semana con la madre y hay veces que la tengo en casa, me quedo un rato con ella, la saco a pasear como todo padre, yo soy además bombero, soy padre y bueno, lo cuido y dividí mis tiempos en este momento no, ya nos dejo en gente la casa pero que pasa que acá te pagan no? no te quedes No, 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 no. Claro. ¿Acá sí puede? ¿Acá hay plata por medio? Yo, amigo. Atento que dice. Para nosotros, mira. Como te decía antes, creo que lo más difícil es para la familia, el bombero realmente, el que sufre más. El tener un bombero dentro de la familia que se va, que no sabe cuándo vuelve y todo lo demás. Me acuerdo de un accidente de moto donde había dos chiquitos, mucha sangre y más que nada los chicos, no tanto los grandes porque uno ya está acostumbrado, pero cuando hay chicos como uno ya es mamá, es más difícil. Hay muchas cosas que marcan y hay muchas cosas que son de un orgullo para uno cuando sale del servicio de haberlo terminado bien, de haber hecho bien el servicio y muchas veces también uno se queda con una espina cuando el servicio no salió como uno quería, no se pudo salvaguardar la vida de alguna persona o algún material, es bastante complicado, también se ven muchas cosas feas y a veces es muy complicado cuando generalmente uno no viene viendo el servicio. Pero bueno, son cosas que marcan también al bombero en eso de decir, bueno, ¿para qué estoy acá en un incendio puedo estar arriesgando mi vida o puedo llegar a ver personas, ¿entendés? Que no tenían por qué estar en su momento ahí, fallecía, es muy complicado, pero son armas que hacen al bombero para saber si uno realmente quiere estar acá o no, si no, no se iría. A mí me tocó la gracia que tuve que ir a sacar a mi padre dentro de un auto, dentro de la camioneta y después tengo un primo que le sacó al papá y que le sacó a la hija, él es bombero, él es sargento primero, ¿verdad? Le tocó sacarle al padre dentro de un auto, fallecido ya, y a la hija. Son situaciones que te toca, bueno, y hay que ser frío y en ese caso tenés que dejar un poquito de sentimiento al lado y sacarle de como sea. Con panza ahí viene, ¿verdad? Me daba la bolíblula este, ¡jajaja! ¿Ale, llevaba acá? La bolíblula. ¡Bitch! Ya se ve. Bien. Bien. No, si, ya empieza el cumpleaños, ¿verdad? trae un par de guantes látex toma guantes látex te sacaste la máscara ese Ramón y el clip se aceleró se aceleró ya está en el momento del descanso los griles la barra esta es la barra la barra La bombereé mucho por aquí, me voy a mi casa tranquila. Esa película es Brigada 49, recién empezó, la verdadera vocación de un bombero, lo que corre el riego cada día, ¿no? Recién empezó, ¿no, Alves? ¡Axi! ¡Axi! ¡Ah! Las sanciones son, tener que quedar 3, 15, 20, depende de lo que haces, tener sanciones y lo que más te duele es no entrar al cuartel, no podés estar en el cuartel. Y escuchar la sirena o ver pasar a tus compañeros y no podés acercarte. Por ejemplo, tenés un incendio en frente a tu casa y no te podés ir porque estás sancionado. Eso sí es lo que te duele. Somos todos, acá adentro somos compañeros, creo que somos una familia más. Esta es la segunda familia, el cuartel es la segunda casa, así que... Acá no quedamos como nuestros hermanos son ellos. La verdad que estar en bomberos es algo maravilloso, te tiene que gustar verdaderamente, lo tenés que sentir. Ahora bien, que hay muchas cosas que mejorar, seguro. Es como una segunda casa o la casa de uno también. Y entre compañeros ya es como que tenemos un aprecio distinto, en medio como que somos hermanos, nos defendemos. Sea tanto dentro del cuartel como fuera del cuartel, los servicios nos estamos cuidando uno con el otro y es parte también del sistema que hace a bomberos que uno tenga ese aprecio por el compañero. Hay una cosa muy... que lo llevo adentro, bomberos voluntarios para mí hoy y la gente que me acompaña, la mamá de mi esposa y mi familia, es mi segunda familia, es mi segunda casa, así que... únicamente creería que si uno hace las cosas mal, una amiga no va a poder quedar al frente de una institución como el bombero. A nosotros, a los bomberos voluntarios, nada los obliga, solo el dolor de los demás, así que... estamos para eso, así que... quiero seguir hasta los... los 50, 60 años cuando me digan listo, no servir más, no tener más fuerza. Mi sueño fue siempre bombero, así que si voy a tener que subir como bombero, voy a seguir. Ahora mi logro, mi meta es terminar mi vocación de servicio, que eso me lo puse durante el trayecto que fui tomando experiencia acá adentro, ¿no? Porque al principio no era tan... tan serio, ¿no? Lo tomaba como curiosidad de... de aprender, ¿no? Pero ahora me... como que se me metió la vocación de servicio. Se introduce en mí mismo, ¿no? C5, C5, C5 para bombero. Para bombero, para bombero. Sí, buenos días. Modula acá el... operador de turno, aspirante al río. ¿Qué modula por esa? El trabajo de bombero no se va a terminar nunca. Los accidentes no se van a terminar nunca. Los incendios, lastimosamente, no se van a terminar nunca. Y entonces yo dije siempre, yo elegí estar de este lado del cuerpo activo donde creo que voy a ser un poquito más útil. El trabajo de bombero no se va a terminar nunca. Y ahora voy a hacer un poquito más interesante. Y ahora voy a hacer un poquito más útil. Pero ahora voy a hacer un poquito más rápido. Y ahora voy a hacer un poquito más rápido. Y ahora voy a hacer un poquito más rápido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.